Se mueve un poco allá The Great Cesar y ya están partiendo los de la segunda. De inmediato va a buscar la delantera The Great Cesar. Está al frente despegando dos cuerpos sobre Mystic Link, que viene ahora desviando hacia la parte de afuera de The Great Cesar. En el tercero a unos cuatro cuerpos se coloca Puppies Boys. En el último ya está quedando Salsa Jack. Cuando están acercándose a doblar esa primera curva al frente de The Great Cesar, mantiene dos cuerpos sobre Mystic Link, que sigue en el segundo lugar. A dos y medio en el tercero sigue corriendo Puppies Boys. En el último sigue Salsa Jack, 24-78 el fraccional de los primeros 400 y sigue dominando la prueba de The Great Cesar con dos cuerpos Mystic Link. Le sigue los pasos en el segundo lugar. A cuatro cuerpos en el tercero sigue Puppies Boys. Sigue último Salsa Jack. Continúa al frente de The Great Cesar. Dejó los 800 en 49-26. La ventaja sigue siendo de dos cuerpos sobre Mystic Link, que ya viene poco a poco mejorando en el segundo. A cinco en el tercero continúa Puppies Boys. Están acercándose a los últimos 600 y ha pasado al frente Mystic Link, despegando dos cuerpos para el segundo de Great Cesar. En el tercero viene mejorando ahora a la parte de afuera Puppies Boys, pero Mystic Link ahora se despega con cuatro cuerpos cuando van entrando a los últimos 400. Mystic Link mantiene tres cuerpos y medio al frente. Puppies Boys para el segundo cuando entran a la recta final Mystic Link. Dos cuerpos y medio al frente. Ataca afuera Puppies Boys. En los últimos 200, Mystic Link se mantiene por el pescuezo. Sigue cerrando afuera Puppies Boys. Aquí en los últimos 75, Puppies Boys pasa al frente. Se despega y está ganando Puppies Boys. Ahora el segundo Mystic Link. El tercero de The Great Cesar. En el último lugar, bastante atrás, Salsa Jack. Gracias por ver el video.